Aprenderé a caminar Entre la oscuridad Aprenderé a respirar sin ella A defenderme sin contar con sus palabras Aprenderé a creer Solo en mi propia fe Mi propia fuerza Sin ella Aprenderé a no temblar como cualquier querer A no buscar refugio en otra piel A despertarme sin besos en mis labios A recobrar valor Para volver a ser El mismo que vivió sin ella Aprenderé a estar sin tus caricias A combatir hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer Sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir Sin ella Aprenderé a estar sin sus caricias A combatir hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer Sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir Sin ella Ya no tendré que compartir Con otro corazón Mi gran amor Mi gran amor Que siempre llevo en mí Tal vez mañana Se cruce en mi camino La huella de otro amor Que sienta igual que yo Y mientras tanto Aprenderé a estar sin sus caricias A combatir hasta volver a sonreír A combatir hasta volver a sonreír Aprenderé a sonreír Aprenderé a vencer Sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir Sin ella Aprenderé a estar sin sus caricias A combatir hasta volver a sonreír Aprenderé a sonreír Aprenderé a vencer Aprenderé a vencer Sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir Sin ella Aprenderé a vivir Sin nadie junto a mí Aprenderé a estar sin tus caricias Sin ella Sin ella Aprenderé a vivir Sin nadie junto a mí Piense que encontraré En mi camino Alguien que me haga feliz Sin ti La vida es buena Cara dura Aprenderé a vencer Sin ella Aprenderé a vencer Aprenderé a vencer No creas No creas que sin tu cariño Yo voy a morir Aprenderé a vivir Aprenderé a vivir Sin nadie junto a mí Aprenderé a estar Sin tus caricias Aprenderé a vivir Sin tu cariño 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 Gracias.